¡Hola chicos! Seguimos con el proyecto 2 de la semana 2. Hoy realizaremos la actividad número 4, denominada Reconozco la diversidad de Misaguayí, para cuarto grado. En nuestro país no solo las familias son diversas, sino que existe una gran diversidad de relieves, variedad de zonas climáticas, una abundante población de especies vegetales y animales, y una pluralidad étnica y cultural. Un ejemplo de esta diversidad la podemos encontrar en Puerto Misaguayí. ¿Conoces o habías escuchado de esta parroquia rural que pertenece al Cantón Tena, provincia del Napo? Te invitamos a leer sobre este maravilloso territorio. En Puerto Misaguayí la diversidad es de todos los días, su clima es tropical, sus atractivos naturales son variados y abundantes. La fauna y flora está presente en todo el territorio. Incluso en este espacio confluyen los ríos Misaguayí y Napo. La playa de arena que poseen estos ríos es hermosa. En la zona se puede encontrar monos capuchinos, que son alegres, juguetones y traviesos, con los visitantes. Esta parte de Puerto Misaguayí se conoce como isla de monos. Sin embargo, esto no es todo. Existe una gran diversidad étnica y cultural. En este pedazo de territorio ecuatoriano se puede encontrar gente procedente de todas partes. Los turistas son nacionales o internacionales. No es extraño escuchar diferentes idiomas, entre ellos el castellano, inglés, francés, el kiwa, que es propio de la gente de la localidad, que se autoidentifican en su gran mayoría como indígenas kiwa de la Amazonía. Sin embargo, también existen personas que se autoidentifican como afrodescendientes, montubios, mestizos, blancos. Los visitantes son atraídos por el ecoturismo ligadas a sus costumbres, tradiciones, leyendas y manifestaciones culturales de las comunidades. Recuerda que todas las provincias poseen lugares, grupos sociales, acontecimientos propios que los vuelven únicos. Pero que junto a las otras provincias hacen de Ecuador un país lleno de vida y diversidad. Conversa con tu familia sobre la importancia de la diversidad natural y cultural. Ahora elige dos lugares que conozcas hayas visitado o escuchado. Yo escogí los Frailes y Otavalo. Divida una hoja de papel tamaño A4 en dos partes con lápices de colores. Recorta cada parte evitando salirte de la línea. En la parte frontal de cada mitad, escribe el nombre de cada lugar y dibújalo. Yo aquí en la primera parte he puesto los Frailes como título y la imagen sobre lo que voy a hablar. En la otra mitad he puesto el título de Otavalo con su respectiva imagen. En la parte posterior anota el ejemplo de diversidad cultural y natural que consultaste de ese lugar y la acción que puedes hacer para ayudar a su conservación. Como título los Frailes, diversidad natural, he puesto que es una playa muy limpia, su arena es blanca, el tono del mar cambia a turquesa, encontramos algunas especies de flora y fauna. También he puesto lo que es la diversidad cultural, aquí encontramos artesanías propias del lugar, su gastronomía y el Parque Nacional de Machalilla con su museo. Para ayudar a su conservación, he puesto mantener siempre el hábito de no botar desperdicios o basura que contaminen este atractivo natural. En la otra mitad de mi hoja he puesto Otavalo, diversidad natural, localizada en la sierra, aquí encontramos el mirador del lago de San Pablo, la cascada de Peguche y la laguna de Cuicocha con una gran variedad de especies. Diversidad cultural, encontramos la plaza de los Ponchos, considerado como el mercado artesanal indígena más grande de Sudamérica, el reloj solar de Kisato. Y para ayudar en su conservación, valorar siempre lo nuestro, comprando los productos que aquí se elaboran y no contaminar los espacios naturales que ofrece el lugar. Valoremos, protejamos y conservemos nuestra diversidad natural y cultural, ya que son elementos únicos que identifican a nuestro bello país. Con esto hemos terminado, nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones chicos, gracias.